¡Suscríbete al canal! 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 Es la parte más que está en casa. No, no. Si no es tú, ¿quién es quien tú? ¿Quién entré aquí hoy? Ah, creo que esta casa está caída. De verdad que la casa está caída. ¿Eres la caída? ¿De verdad? Chalewa, hagas el que la limpieza esta casa. ¿Estás seguro que estás viviendo esta barrera? No me parece... ¡Que me parece! ¡No explico, no molesta a la puerta! ¡No, no rompé algo! ¡Nerga! Pa, tiene que tener la calle que desaparecer, no tiene que serlla una de ellas. Nosotros no necesito también ponerle la mejor parte. ¿Puedes cerrar de este mal? Creo que debemos estar aquí, y, ya sabes, y, ya sabes. Ya sabes, está segura a lo que se ha pasado. Pero primero, ¿Quién es quien entró este oficio hoy? Creo que sé lo que hacer. ¿Qué? Como presidente... ¿Quién es presidente? Voy a llamar al profesor y filele un reporte romántico. Un reporte. Un reporte romántico. Un reporte romántico. Un reporte romántico. ¡Ah! 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 ...es que me gustan… ¡Ah! ¡Ah! Nooo. I wasn't here when it happened. Retrace step. Generala, what I mean is… We will sit and talk about… Where, when… You know… What we have done today. Maybe we will find who did this. Can you legalis respect yourself? No! I don't know if you finish… If I walk in at least… You see the level of disrespect now. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué estoy quieto en esta casa? Me diría que mi derecho es esta casa. No sé si eres el... Siempre vas a ir a verlo. Ahora vas a poner todo el tiempo. Si te pusiste a mi... ¿Viste esto ahora? No te digas. Stop wasting tu tiempo para resolver esto. ¿Has visto así? No te doyes así. ¿O que voy a hacer esto? Si, si... ¿Y... Si... Deja algo... ¿Por qué es el objetivo? La verdad es que mi miedo... Que me ayude a pedir el hermano y darles... ¿Por qué? ¿Por qué no, quien no me confies? ¿Por qué? Yo voy a ser aquí para el resto de mi vida. ¿Curado por favor. No te vas a dejar el dinero de tu dinero. No te vas a dejar de te dejar de te dejar. Si, no te vas a dejar de te dejar. Vejé, les mujeres, no te vas a hacer exactamente lo que estamos haciendo. Y ustedes lo están haciendo. Vejé, Razak aquí es un experto de seguridad. Él nos ayudará a hacer un audito forensic para determinar quién destruye la vaca de la victoria de los vases. ¿Eso? No te vas a dejar de involucrarse. ¿Es un clown? Si, no te vas a dejar de encontrar la vaca de los vases, ¿sabes esto? Te vas a dejar de hablar ahora. ¡No te vas a dejar de hablar! ¡No te vas a dejar de hablar! ¡Vamos a ver ahora! ¡Muy bien, me llenaron! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Por qué te voy a ir? ¡Evo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Cuáles sonido? ¿Cuándo te hablaste? ¿Estás el primo que la rompió? ¿Lo has visto? ¿Vale? ¿Tú eres desgracia? ¡Eh! ¡No me expliqué! ¡No me expliqué nada! ¡No me expliqué! Yo estoy muy desgracia, estoy tratando de... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Bueno, no haces. ¡El mejor haces haber dicho que mi nombre ha sido declarada! ¡Suscríbete a mi beckham! ¡Dostruye a mi beckham! ¡Suscríbete a mi beckham! ¿No? ¡No mi beckhamo! ¡Muy a mi beckhamo! ¡Suscríbete a mi beckhamo! ¡Suscríbete a mi beckhamo! ¡Ah! ¡Razak! ¿Puede la verdad? ¡Todo el meckhamo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay, sir. Remember, I have eyes and ears in my house, so keep my house in order. Okay, sir. Thank you, sir. Baba Godi, please, don't call me next time except it's really, really, really important. Yes, sir. Thank you, sir. Sorry, sir. Okay. Uh-uh. Please, put my phone on a seat. Okay. People have a food that's in person.